un cordial saludo para todos los integrantes de la clase el día de hoy hoy vamos a ver una receta de panadería en la cual vamos a preparar el pan arabe aquí como pueden ver tenemos los ingredientes entonces vamos a ver nuestro mise en place los ingredientes para mi pan arabe son los siguientes muchachos tenemos mil gramos de harina de fuerza 20 gramos de azúcar 20 gramos de sal 20 gramos de aceite 620 gramos de agua y tenemos 10 gramos de la hora instantánea vamos a llevarlo entonces a la máquina para hacer nuestra mezcla y esta masa por ser una masa que tiene tan poco aliño no tiene casi materia grasa y muy poca azúcar va a desarrollar el gluten muy fácil este pan es especial para rellenar o acompañar con acompañar comidas a continuación entonces vamos a ir a la mojadora ya estamos aquí en la tibara entonces tenemos aquí los mil gramos de harina aquí está los 20 gramos de sal los 20 gramos de azúcar los 20 gramos de levadura que le falta entonces vamos a adicionarle los 620 gramos de agua y los 20 gramos de aceite vamos a colocarle el gancho y a batirlo en primera velocidad hasta que se forme mi masa para después proceder a pasarlo a segunda recuerden que estas masas por tener tan poquita materia grasa y un porcentaje tan bajo de azúcar pues van a desarrollar gluten mucho más rápido esperamos entonces que forme la masa para pasarlo a primera ya falta poco para que se forme la masa esperemos que se hidrate bien la harina y vamos a revisar la humedad para ver si es necesario adicionarle más agua ponemos entonces la maquina no está como dura voy a colocarle 50 gramos más de agua aquí están entonces 50 gramos más de agua sigamos mezclando vamos a esperar entonces que se integre esa agua que le acabo de adicionar y ahí lo pasamos a segunda aquí está bien no el poco a poco la masa va absorbiendo la humedad vamos a pasarlo a segunda velocidad para que se integre más fácil y ya lo dejamos en esa velocidad para que desarrolle el gluten esta masa recuerden por tener poco aliño o poca materia grasa calculo que se va a demorar aproximadamente unos 7-8 minutos en desarrollar gluten vamos entonces a pararlo a pasarlo a segunda y a esperar que desarrolle el gluten mi masa poco a poco va absorbiendo toda el agua miren ahí ya se despegó ya se formó por completo la masa a partir de este momento voy a contar los 7 minutos ya pasaron aproximadamente 7 minutos ya podemos ver que la masa es mucho más lisa y no se pega a la olla vamos a pararla y hacerle la prueba de la ventana recuerden que la prueba de la ventana consiste en estirar estirar la masa y que la luz pase le falta un poquito lleva 7 minutos pero le falta un poquito vamos a darle otro minuto más ya paso otro minuto vamos a parar la máquina y vamos a revisar de nuevo si ya tiene la elasticidad que yo busco entonces recuerden que a esto se le llama prueba de la ventana consiste en estirar la masa miren ya no se rasga no se rasga y puedo ver que la luz pasa a través de ella se rasga ya si la estiro mucho lo voy a dar 15 segundos más lo voy a dar 15 segundos más y 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 listo entonces ya vamos a llevarlo a la mesa de trabajo para porcionarlo listo, vamos a ver cuánta masa nos salió vamos a ver me salieron 1700 gramos 1740, vamos a hacer piezas entre 120 y 130 gramos listo, vamos a porcionarlas esto es un poquito de grasa para que no se me pegue la masa les vamos a trabajar las de 130 gramos 135 gramos listo, 128 gramos y así voy a porcionarlas todas de 130, 125, 127 gramos listo ya tenemos entonces todas mis piezas salieron una, dos, tres cuatro, cinco cinco, seis, siete ocho, nueve diez, once, doce y trece piezas que vamos a hacer, vamos a hacer entonces unas bolitas o bolear, esta es la técnica de bolear entonces voy a hacer mis manos un movimiento circular así en forma como de puño y voy a empezar a hacer presión hacia abajo y un movimiento circular listo, para que se formen las bolitas y quede esto rematado y quede esto rematado entonces vamos a formar las trece piezas pero antes vamos a revolcarlas en harina recuerden que el pan arabe tiene esta característica donde vamos a formar las piezas recuerden que se hace presión hacia abajo y un movimiento circular listo, ya coloco harina voy a mover aquí para que vean lo que estoy haciendo esta es harina normal, harina blanca y vamos a formar todas nuestras piezas este pan yo lo puedo dejar así, redondito como les digo, el sirve para acompañar comidas este esta un poquito grande esta de 130 gramos se puede hacer de la mitad pero lo que pasa es que con este pan voy a armar unos sandwich entonces por eso los hice de 130 gramos voy a confirmar que si este grabando estoy haciendo esto, le doy un descanso para posteriormente darles una forma más plana para poder armar más fácil mis sandwich y 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 para que no se encarachen y crezca mucho mas raro bueno entonces vamos a dejarlo en la hidración recuerden que hay que esperar que esto doble su tamaño para poderlo hornear a esto me refiero a dejar la hidración el pan tapado con un plástico entonces esto lo vamos a llevar a una parte cálida para que crezca rápido el tiempo de la hidración es relativo depende de la temperatura del taller de la cantidad de levadura de la cantidad de materia grasa que tenga la formula entonces así sucesivamente vamos a ir aprendiendo con la practica que todos los panes no se demoran el mismo tiempo en crecer este se debe demorar aproximadamente entre hora y media y dos horas pero recuerden que esos tiempos están sujetos a diferentes circunstancias como les dije hace un ratico depende de la temperatura de la materia grasa que tenga mi formula o de la cantidad de levadura vamos entonces a esperar para poderlo hornear ya tenemos nuestro horno a 180 grados vamos a pararlo y vamos a hornear nuestros productos esto va a llevar bastante calor y poquito tiempo de horneo recuerden que esto es una masa que no tiene mucho aliño entonces no es necesario cocinarla tanto le vamos a dar 14 minutos aproximadamente listo acaba de pitar 14 minutos a 180 vamos a pararlo si lo podemos ver miren lo bonito que quedó queda doradito pero un dorado muy suave un poquito pegado ahora que se enfríe le miramos el piso entonces espero que les haya gustado la receta y la pongan en práctica entonces vamos a dejar que se enfríe y vamos a armar unos sándwiches con estos panes bendiciones listo y con que vamos a rellenar nuestros sándwiches de pan árabe vamos a hacer una receta saludable bien rica vamos a trabajar entonces aquí tenemos 3 cebollas grandes cortadas en aros y las vamos a caramelizar tenemos 2 hojitas de laurel 3 dientes de clavo de olor vamos también a utilizar queso tenemos 3 latas de atún tenemos champiñones y aceitunas negras vamos a caramelizar las cebollas con media taza de vino blanco y una cuarta perdón medio pocillo de vino blanco y un cuarto de pocillo de miel de abeja entonces vamos a la estuja a caramelizar nuestras cebollas ya tenemos entonces mi paila caliente vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva y vamos a adicionar mis cebollas se ve bastante pero a medida que ellas vayan deshidratando van a bajar su volumen vemos ahí que tico voy a traer entonces el vino y la miel de abeja adicionamos adicionamos el medio pocillo de vino y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja y un cuarto de pocillo de miel de abeja Ahora vamos a mezclar, vamos a bajar un poquito, ya es poco a poco van a ir reduciendo, entonces vamos a esperar que se caramelice, ya podemos ver que ha reducido la cebolla, le voy a colocar un poquitico mas de miel de adejo, me gusta que me quede bien dulce, vamos entonces a esperar que reduzca todavía mas, para ir a armar nuestros sándwiches, bueno en este punto vamos a adicionarle un poquito de sal, un poquito mas, ya le falta poco para que, la idea es de que ellas queden completamente transparente chicos, y que pues tomen el sabor del laurel y la miel, bueno ya están mis cebollas en el punto que yo quiero, voy a retirar el clavo, voy a buscar, ya saque una hojita del laurel, recuerden que eran dos, voy a buscar la otra, aquí estoy retirando mi clavo, y para apagarla y vamos a armar entonces los sándwiches, no se imaginan el olor que tiene esto, que se me hizo el laurel, yo ya saque una hoja, recuerden que eran dos, igual si no la encuentro ahorita que lo este armando yo se que la voy a ver, pero voy a tratar de sacarla de una vez, aquí esta, miren, retiro la otra hoja, y ya lo voy a apagar, y vamos a ir entonces a armar nuestros sándwiches, listo entonces ya vamos a la mesa, ya tengo todo listo para armarlos, listo entonces vamos a armar los sándwiches muchachos, ya tenemos aquí los pares, vamos a trabajarlos así de esta manera, listo vamos a hacer siete sándwiches, miren como se ve bonita la liga, lo suave que esta el pan, este pan como les digo es un pan especial para acompañar comidas o hacer sándwiches, como lo vamos a utilizar en este caso, listo perfecto, entonces vamos primero a colocar el aguacate, ya a este aguacate le coloque un poquito de limón un poco de limón y sal, esto está como aceite, esto de uno con gallos, esto está como suave, 25, 20, 21, Michael, voy a calcular una cucharada buena, por potter, perdón, por potter, si me falta un poquito no pasa nada para un ensalado o para otro sandwich, eso siguiente, vamos a colocarle aceitunas, a todo el mundo no le gusta, obviamente al que le gusta la aceituna, a mi me encantan las aceitunas, las alcaparras, sobre todo están negras vamos a colocarle a todo, muy bien, hace un poquito de presión, listo, un poquito de leche, esto lo pueden hacer con los vegetales, los que les guste, ahorita que presentamos la receta no estaba, pero yo me encontré un aguacate con los ahí la nevera ahorita y decidí colocarse, bueno, la idea es que esto sea una receta saludable, o sea, algo rico pero liviano, el atún lo compré en agua, para que no fuera tan pesado, tan grasoso, listo, vamos a colocarle, vamos a colocarle el atún, yo tengo tres latas de atún, la verdad, les cuento, esta receta es el almuerzo hoy en mi casa, entonces tiene que quedar bien contentente, no van a permitir que los engañen con un sandwich, pues, que no queden satisfechos, que no queden satisfechos, ya estará aquí, sobra un poquito, importa, y le vamos a colocarle a dos tajadas de queso, topear, y ataca, bueno, pueden utilizar el teatro que ustedes les guste, a mí me gusta personalmente este mozzarella, Esto lo vamos a meter a 180 por 8 minutos, 7 minutos para calentar todo, listo, y después le vamos a hacer un corte y le tomamos una foto para que miren el resultado final. ¡Gracias! No se imaginan los olores que hay en este momento aquí en el taller. Listo, aquí estamos terminando, entonces lo vamos a tapar, lo voy a colocar en una lata y vamos a llevarlo como les digo al horno a 180 aproximadamente por unos 7 minutos. La idea es que se ponga el queso principalmente. Listo, vamos a tapar los. Se caiga nada, tapar los, y a llevarlos en una lata a los muchachos. Espero que les haya llamado la atención esta receta, este sándwich y la pongan en práctica. Listo, ya pito, le di 6 minutos a 180. Miren, vamos a pararlo. Miren, esto es lo que yo quería que el queso se derritiera, entonces vamos a emplatar los muchachos y espero que sea del agrado esta receta y la practiquen. Vamos a partirlo para que vean. Vamos a partirlo para que vean. Como les digo, espero que les haya gustado la receta y que la pongan en práctica muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!